El príncipe Harry y Meghan Markle, están a punto de convertirse en padres en la primavera del 2019. Sin embargo, se cuenta que no tendrían donde vivir por un conflicto familiar. Se rumora que los duques de sus ex podrían quedarse sin hogar y salir del palacio de Kenticton. Como toda familia, también los príncipes de ensueños tienen sus problemas familiares, esta vez parece que en la realeza han llegado las dificultades. Un conflicto familiar podría dejarlos sin hogar en este momento. Por lo que los duques de sus ex tendrían que buscar otras opciones por otro lado y salirse del palacio. Se comenta que después del matrimonio de Meghan y el príncipe Harry tenían planeado huirse juntos al lado de su hermano el príncipe William y su esposa Kate, por lo que al parecer los planes ya no son así. Debido a un desencuentro con un primo de la reina Isabel II, quien no querría mudarse del lugar, el primo de la reina serían los mejores conocidos como los duques de Gloucester. Y se dice que la esposa del primo, Brigitte no tiene la intención de mudarse del lugar. Ella plantea que, porque se tienen que mudar, si a ella la reina le dio ese apartamento. Mientras tanto se dice que los duques de sus ex en este momento están viviendo en una módica vivienda tipo cabaña, donde se comenta que no tendrían los mismos lujos a los que estarían acostumbrados la realeza. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias.